hola gente de youtube tal como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo en wildcraft chicos si aprovechando que regresamos a wildcraft y que necesitamos nuevamente volver a farmear gente sí porque tenemos un objetivo el cual es llegar al máximo nivel con nuestra poderosísima familia lo ves no sí con el tío wolf prácticamente entonces gente no recuerdo muy bien cuál es el bueno cuál es la mejor forma como para venir a farmear no así que vamos a probar porque estuve mirando chicos por aquí a ver que estuve mirando que lo principal siempre es farmear en el mejor mapa que tenga bonificación no en este momento vemos que tiene bonificación lo que es el bosque de invierno entonces vamos a ir al bosque de invierno a ver cuánto hacemos de puntuación y también vamos a ir al valle de los gigantes chicos recordemos que ahí era donde yo últimamente estuve farmeando todos sabemos que los que más experiencia dan son los son los 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 cómo es que se les llama los jefes los jefes son los que más experiencia dan pero es que muchas veces ellos están súper súper lejos y me acabo de meter aquí no quería entrar aquí a vale creo que no 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 solamente descargue lo lo actualice perdón entonces no 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 quiero ir a donde ninguno de los jefes atacarlos porque el primero están muy fuertes tienen mucha vida me voy a demorar mucho y cuando uno va a farmear uno tiene que hacerlo súper rápido chicos subir la experiencia súper rápido así que bueno vamos a ir a probar entonces lo primero es venir acá en el valle de los gigantes vamos a entrar aquí muchachos a ver aunque y aunque 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 listo bueno tenemos todo toda la familia lo venciana toda la familia de los lobbies lobbies news y necesitamos activar cositas muchachos lo primero es venir aquí a los potenciadores impulsores perdón gente a los impulsores porque miren esto tenemos aquí los los impulsores que nos van a ayudar a tener más experiencia no voy a comprar de estos aunque lo más seguro es que luego lo haga porque si vamos a necesitar más experiencia para así lograrlo lo más pronto posible ya pero lo que voy a hacer yo de momento es utilizar estos gratin ya nos que tenemos aquí estos estos impulsores news gente dice tenemos un impulsor de experiencia miren lo que dura diez minutos un impulsor de energía de velocidad de daño de forma pequeña este este nos vuelve un lobes no pequeñito no así que no ese no lo vamos a utilizar vamos a utilizar este de experiencia que si lo necesito se supone que ya quedó activado o que diablos y verdad los niveles de refuerzo en la misma categoría no se acumulan esta categoría de booster ya está activa ok vale ya está activo el de experiencia por 10 minutos y también vamos a activar entonces energía no velocidad tampoco pero si vamos a impulsar el de daño gente listo tenemos estos dos ya puestos ahora sí entonces vamos a activar aquí en familia vamos a activar el bichito este que según me estuvieron diciendo o pero vale aquí aquí es aquí es según me estuvieron diciendo estos bichitos tienen cada uno características no este de aquí según vemos me cura me cura mientras yo estoy en la partida así que me viene bien me viene bastante bien me gustaría tener alguno de estos otros pero pues solamente según estuve leyendo los comentarios se puede obtener cuando giramos esa ruleta que está en los mapas así que de momento no vamos a poderlo aquí vale vamos también a activar a la mascota ya que la tenemos inactiva no sea cual llevarme me gustaría llevarme algo que no fuera tan común muchachos algo que no fuera tan común a quien será que vemos nos llevemos a la jirafa vale 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 miren eso vamos a llevarnos a girafis or listón yo creo que ya quedamos no estamos nosotros nuestros girafis or y el y el avispón chicos uy miren esos refuerzos que tenemos aquí equipados muchachos gente justo me había olvidado de algo y es de que antes de ir a ver cuánta experiencia vamos a obtener necesitamos sí o sí a ver que ya había ido atacar a los leones y ya estaba en plena batalla pero me había olvidado de que primero tenemos que ver cuánta experiencia tenemos a ver es aquí miren esto tenemos 187 mil 914 así que vale a ver ahora sí ya teniendo este valor y ya teniendo todo absolutamente listo ahora sí regresamos entonces donde los la iones vale vamos a ir a darle a los la iones primero a los pequeños nos va a tocar porque ya saben que si llegamos a atacar primero al al grande al del medio no nos va a contar la experiencia de atacar a estos a estos a estos que son más pequeños no vale 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 había olvidado los rápidos que son chicos listo 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 murió bueno gente a ver ahora sí vamos a que se me seleccione otro de estos listo ya quedó marcado ahora sí que lo lleguen a atacar todos y yo creo que por aquí ya muere y se murió no es murió 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 nos alejamos chicos nos alejamos vamos por acá a continuar con ésta ok 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 y creo que también ya muere listo ya nos queda nada más una una que es esta que está aquí uy qué buen golpe gente creo que fue un crítico verdad vale y acaba de morir y ahora sí sigues tú vale acabamos con este león entonces chicos y vamos a tener que ir a ver a ver vamos a tener que ir a ver cuánto tiempo en primer lugar nos demoramos acá atacando a los leones y segundo cuánta experiencia llegamos a sumar ya vale 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 que me están dando que me no sé si esta experiencia solamente me potencia a mí ahora que me pongo a pensar verdad no había caído en cuenta de eso y si para eso es necesario que yo también haga muchos ataques no sé apenas vengo a caer en cuenta de eso muchachos pero es que díganme quién va a poder venir a enfrentarse a un león de estos si no es de esta manera y más por lo fuertes que llegan a ser no que quizás algunos tengan ya su forma de venir a atacarlo vale 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 gente le hemos ganado vamos a aprovechar para comer también un poco aquí ya que esto también nos ayuda con experiencia vale 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 gente vamos a ver entonces aunque yo sé que esto es que estamos haciendo en este momento a ver cuánto vale 75 de experiencia no recuerdo que esa cantidad de experiencia llegará a dar normalmente no creo que normalmente da como que 30 o 50 no sé gente no sé justo ahora no recuerdo somos nivel 144 si no estoy mal el máximo nivel es el 200 a ver y ya por aquí ya se va a terminar listo gente listo a ver vamos a ver entonces cuánta experiencia vale miren la cantidad de experiencia que hemos obtenido muchachos 234 mil 751 habiendo hecho ya los cálculos esto nos da unas una cantidad de experiencia muchachos de 46 mil 837 en 4 minutos y medio muchachos entonces ya tenemos la cantidad que que ganamos yendo a atacar allá en ese mapa ahora sí entonces nos vamos de aquí vale nos vamos de aquí listo ok ahora sí vámonos para el mapa que está bonificado que en este caso es este de invierno ok no sé cuánto tiempo me vaya a durar esas cosas vale miren esto apenas me dan a durar un minuto 34 yo creo que voy a esperar a que se me venzan y una vez ya se venzan de nuevo intento activar estos potenciadores ya para que seamos justos y el tiempo pues también quede de acuerdo chicos listo ya casi está por terminar a ver tres segundos dos segundos no sé si me vaya a alcanzar con la cantidad de estos cositos que tengo yo creo que si verdad me cuesta nada más uno vale ya lo tenemos tenemos nuevamente los 10 minutos y este también ya quedó y lo ponemos aquí gente entonces vale ahora sí no nos vayamos a olvidar de lo que pasó hace rato cuánta experiencia tenemos en este momento 234 mil 751 chicos listo ya teniendo esto claro regresamos acá y ahora sí nos vamos entonces nos vamos porque acá que no que vamos a tener que hacer gente en primero localizar animales y mejor aún los que están potenciados es decir los que están de color amarillito es ya saben que esos son los que nos van a dar más experiencia y como voy a fallar ese golpe excelente a la ventana de aquí está porque yo que yo que ok 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 toma 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 excelente ya no llegamos con el con el más fuerte con el más grande el que nos da más cosas debí de haber comido un poco de ese verdad pero lo saltamos vale ahí hay una una cosita para excavar pero no es a lo que venimos de momento muchachos toma tú recuerden son cuatro minutos cuatro minutos que tenemos que que venir acá uy gente lo que estoy viendo es este mapa demasiado vacío no sé si vamos a hacer la misma cantidad de experiencia que hicimos que cuando atacamos a los leones ok vale piedras lunares encontramos por ahí unas poquitas vale más piedras lunares que es esto que hay acá no recuerdo casi los animales que encontramos aquí en este mapa o vale eso es para excavar ok vamos a ver qué es esto que hay aquí son ahí es en serio son ardillas o vale 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 acá hay algo acá hay algo acá hay uno de los animales amarillos mírenlo ahí está es un zorro y la falla de chicos la falla es en serio vale excelente uy me lo se lo acabaron en un momentico gente vale 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 miren esto acá hay otro acá hay otro acá hay otro vale vamos a ver qué es esto y creo que ya acabo de ver otro también hoy un crítico gente le pegamos un crítico a ese excelente papá a miran allá hay otro y 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 corre 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 a vale los dos eran y muchachos los dos eran rojos gente a ver dónde estaba está aquí los dos eran rojos pensé que solamente uno era el rojo vale y te moriste miren 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 ahí hay otro vale vamos atacando estos que están aquí entonces mapaches y este es un zorro a no es otro mapache ahí vale los dos eran también amarillos no a ver que todavía nos quedan vale 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 todavía nos quedan dos minutos pero por aquí cerca ya no veo ninguno de color amarillo gente no recuerdo por dónde es que está el oso lo que sí es que viniendo por acá creo que también podríamos atacar al oso no aunque no recuerdo qué tan fuerte es hay miren aquí hay otro que hay otro que hay otro que hay otro muchachos acá hay otro tomado excelente vale 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 uy qué bueno muchachos qué bueno qué bueno antes no me mató antes no me mató estaba bastante fuerte y un jabalín no recordaba que acá en este mapa hubieran jabalíes otro jabalí por aquí toma que buenos golpes que estamos dando muchachos qué buenos golpes y éste tampoco lo había visto o miren hay muchísimos muchísimos animales potenciados verdad yo pensé que iban a ser de pronto poquitos o que casi no íbamos a verlos y acá hay otro que creo que es el último que alcanzamos a atacar chicos creo que es el último uy un alce gente vale 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 10 mil de vida tiene este chicos creo que terminamos con este y ahora sí ya podemos ir a ver cuánto es la cantidad de experiencia que hemos hecho para comparar ahora sí listo gente y no me dejaron ni siquiera comer chicos no me dejaron ni siquiera comer vamos a revisar muchachos entonces ahora sí cuánto es la cantidad de experiencia que llegamos a sumar pues en este mapa en comparación de lo que hicimos también en el mapa de del valle de los gigantes ya vale gente entonces a ver acá tenemos una cantidad de 298 mil 412 chicos listo gente tenemos las cantidades ahora sí y ahí con este último mapa potenciado llegamos a ver de que la cantidad de experiencia sumada es de 63 mil 661 entonces obviamente es muchísimo mayor acá en este mapa que lo que llegamos a ganar cuando enfrentamos pues en este caso a los a los leones en el valle de los gigantes ya recuerden en el valle de los gigantes hicimos 46 mil 837 y acá en este mapa potenciado 63 mil 661 muchachos o sea una cantidad bastante grande muchísimo mejor así que me va a tocar aprovechar entonces que está este mapa potenciado para venir a farmear no sé si también haya sumado a eso que haya utilizado quien me está siguiendo muchachos que haya utilizado ese ese potenciador yo creo que eso también ha sumado verdad entonces estoy pensando si utilizar las gemitas para eso para así aprovechar y subir más rápido porque vamos a necesitar levear a nuestro a nuestro poderosísimo tío world al poderoso tío world para que logre el objetivo de hace de hace un tiempo chicos ya que estamos de regreso en wildcraft nuestro primer objetivo aquí es llegar a ser nivel 200 muchachos así que vamos a necesitar si llegar a alcanzarlo a mí me gustaría saber gente que me dejaran en los comentarios no sé si de pronto ustedes tienen alguna otra forma de farmear más rápido que esa pues que yo en este momento estoy tratando de intentar lo voy a hacer así de momento también los voy a estar leyendo en los comentarios ya saben que sus opiniones y su ayuda me van a servir muchísimo sé que hay muchos de ustedes que juegan con wildcraft que son muy experimentados que tienen un nivel súper alto así que gente pues eso también me va a ayudar a mí para lograr nuestro gran objetivo chicos así que nada ya estaremos dejando este vídeo por aquí muchachos espero que les haya gustado si es así no olviden por favor dejar su poderosísimo like y suscribirse en este canal para que no se pierdan de nuevo contenido ahora sí no siendo más se despide tío wolf con su poderosísima familia y miren el 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 avispón gente y girafisor que utilizó bastante su poder y me gustó muchísimo traer la gente no siendo más se despide tío wolf hasta la próxima bye